La menstruación es algo por lo que las mujeres en edad fértil tenemos que pasar una vez al mes. Pero más del 60% de nosotras sufrimos dolores que, aunque digan lo contrario, no son normales. Las causas pueden ser variadas, desde procesos hormonales, inflamación, gases, contracciones uterinas o hasta el propio flujo sanguíneo. Pero en lugar de atiburrar tu cuerpo con analgésicos durante todo el día, puedes intentar tomar remedios a base de hierbas naturales para tratar el dolor y el malestar. Estas infusiones, para aliviar los dolores menstruales, ayudan con la hinchazón, la retención de líquidos y gases que acompañan tu periodo. El Torum Hill, también conocido como melisa, es una hierba medicinal que por sus propiedades puede lograr aliviar esas terribles molestias. El Torum Hill se compone principalmente de neral y geranial. También contiene flavonoides y ácidos triterpénicos, es por ello que clásicamente se le atribuyen propiedades antiespasmódicas, antiinflamatorias y sedantes. Además, toda la planta tiene un agradable aroma y sabor cítrico. Coloca una taza y media de agua en una olla y déjala que hierva. Agrega 5 hojas de melisa o Torum Hill y deja que vuelva a hervir aproximadamente un minuto. Mientras más melisa agregues, más concentrado será el sabor. Retira del fuego y deja que repose tapado por 5 minutos. Filtra las hojas con un colador y listo. Disfruta de esta fantástica infusión. Gracias. 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 Gracias.